Muchas gracias viejo amor por haberme hecho feliz En los días que nos quisimos hoy que voy con tu querer Quisiera volverte a ver y de nuevo estar contigo Cuanto día era viejo amor tenerte de nuevo en mí Aunque sea por un instante Yo sufro en silencio la negra tortura De no ser dichoso sin tenerte a ti Y tú eres culpable de mi desventura Y tú eres culpable de mi desventura El tren lento va partiendo Sobre los hilos de acero Y en él se va despidiendo El amor que yo más quiero Y en él se va despidiendo El amor que yo más quiero Montañas y más montañas Cruza el tren como el viento Dejándome aquí en el alma Una tristeza, un lamento Dejándome aquí en el alma Una tristeza, un lamento Allá se va Sobre los rieles con su baile Allá se va Sobre los rieles con su baile Llevándose mi alegría A tierras lejanos, malditos Llevándose mi alegría A tierras lejanos, malditos Corazón, no te atormentes No te entregues a la pena Bien sabes que hay que ser fuertes Cuando un cariño nos deja Bien sabes que hay que ser fuertes Cuando un cariño nos deja Mañana llegará el día Con un destino sonriente No habrán tristes despedidas No habrán amores ausentes No habrán tristes despedidas No habrán amores ausentes Allá se va Sobre los rieles con su baile Allá se va Sobre los rieles con su baile Llevándose mi alegría A tierras lejanos, malditos Tren Llevándose mi alegría A tierras lejanos, malditos Tren A tierras lejanos, malditos Y la tierras lejanos, malditos ¡Gracias! 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 ¡Tú quieres que te cantes, mujer idolatrada, mujer la más amada por este trabador! Si ya no tengo aliento, si enferma tengo el alma, que ya no encuentra calma mi pobre corazón. Gracias por ver el video.